Hoy que me he puesto a meditar en las cosas en que ayer Yo me ocupaba Vino a mí un momento de dolor Pues muy dentro de mi ser Mi alma lloraba De pensar en donde pude terminar Y del horrible final En los vicios que llevaba Pero Cristo viendo el rumbo que llevaba Mando un siervo que de su amor me hablara Hoy por gracia y por su amor ya salvo soy Hoy seguro De la mano de Cristo ya caminó Hoy por gracia y por su amor ya salvo soy Gracias Señor Ya no quiero recordar Ni mucho menos regresar A los vicios donde andaba Música 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 de Cristo ya camino pues él fue quien cambió ya mi destino y hoy por gracia y por su amor ya salvo soy pero Cristo viendo el rumbo que llevaba mando un salvo que de su amor me hablaré y hoy por gracia y por su amor ya salvo soy hoy seguro de la mano de Cristo ya camino pues él fue quien cambió ya mi destino y hoy por gracia y por su amor ya salvo soy 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 ya salvo ya salvo ya salvo ya salvo